En la genética, en el ADN de la empresa estaba la extenderización. Llevas una inercia que es ampliar en mercados, ampliar en cuotas de mercado exterior y por eso intentas introducirte en otros mercados, pero no en sí porque esperes que vayas a encontrar las minas de oro yéndote a Estados Unidos o a Dubái, sino simplemente por el crecimiento de la propia empresa. Hemos ido creciendo también de la mano de nuestros grandes clientes. Conforme ellos se han ido extendiendo en Europa, nosotros también hemos ido extendiendo nuestras ventas junto a ellos. Tenemos presencia en todos los mercados europeos y en eso también pequeñas extensiones o pequeñas ventas en mercados como Dubái, Canadá o Estados Unidos, era impensable hace 20 años. Una vez que tiene las vías y tiene la distribución, lo único que nos queda es crecer en origen para poder también crecer al final de la cadena. Hacemos una subasta diaria con representantes o con agentes comerciales en origen de las distintas líneas de mercado. También estamos trabajando en sistemas de información, de tecnología, para realmente cuando los técnicos visiten el campo puedan hacer directamente las operaciones vía en situ con una tablet, y puedan hacer las fotos, tratamientos, todo eso de forma tecnológica y digital y al instante. Sin la implicación de los trabajadores, como si uno quiera, mucha intención que tenga, no se puede llegar a la meta. Si tú te orientas al cliente, detectas sus necesidades y trabajas para facilitar sus necesidades y no para poner impedimentos, al final es lo que te va a convertir en su aliado.